Observando tus labios Me doy cuenta que Se ven muy bien Quisiera probarlo Lo único que falta es que Tú te atrevas Bésame Que la noche es tuya y mía Bésame Esta cachufo solo hecha para ti Bésame Bésame Agárrame No te creas que vas a escapar Lo que tienes trepando paredes Ya vas más de tres tigueres Chequeándote y acechándote No te creas que no me doy por vencido Quiero tener algo contigo Y llenar mi vacío Aferrate Y muestrame que esos besos son de verdad Mamita tú eres bien chula, tú me encantas Te ganas, siento que esta noche va a ser especial No la vas a olvidar, no te vas a lamentar Bésame Bésame Que la noche es tuya y mía Bésame Esta cachufo solo hecha para ti Bésame Bésame Agárrame Voy a quemarte con el fuego Esta pasión No aguanto Te deseo Voy a hacerte bien sincero Mi habitación No se está esperando No tengas miedo Observando tus labios Me doy cuenta que Se ve muy bien Quisiera probarlo Lo único que falta es que No te atrevas Bésame Bésame Que la noche es tuya y mía Bésame Esta cachufo solo hecha para ti Bésame Bésame Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bésame Agárrame Zion Baby The perfect melody TINY TUM què-go ¡Ciego! 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 Observando tus labios Me doy cuenta que Se ven muy bien Quisiera probarlo Lo único que falta es que Tú te atrevas Bésame Que la noche es tuya mía Bésame Esta canción fue solo hecho para mí Bésame Bésame Agárlame No te quieras Más de este balcón Me tienes levanto paredes Te avanzaste de ti Te enseñándote Y acercándote No te creas que no me lo he contestido Quiero tener algo contigo Y llegar mi vacío Aférrate Y acercándote que esos puestos son de verdad Mamita tú eres de chula Tú me encantas Te garantizo que esta noche va a ser especial No la vas a olvidar No te vas a lamentar Bésame 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 Que la noche es tuya mía Bésame Esta canción fue solo hecho para mí Bésame 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 Agárame Agárrame Y agárrame Tيا Me doy cuenta que, se ve muy bien, quisiera probarlo Lo único que falta es que, nunca te vas Bésame, que en la noche escucha el día Bésame, esta canción fue solo esa para mi Bésame Bésame, agárrame Bésame, agárrame Bésame, agárrame